Vamos a acompañar a Jesús en su pasión y muerte y en sus horas finales, repasando los 14 momentos de las 14 estaciones del Vía Cruce, desde que fue condenado a muerte hasta su sepultura. Prepárate para rezar este Vía Cruce del 2024 y antes de empezar, puede cerrar los ojos y respirar profundamente unas cuantas veces. Y si es posible, arrodillarse ante un Cristo que tenga, o tener en la mano las imágenes de la pasión y muerte del Señor, para que puedas recordar e imaginar cada uno de sus dolores. Aquietar tu corazón y tu mente para estar presente con Cristo en estos momentos. Rezar el Vía Crucis Oraciones iniciales Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del maligno enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti Para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos Amén Con la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Actos de contribución Me arrepiento de todos mis pecados y me comprometo a no volver a pecar Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador Padre y redentor mío Por ser tú quien eres, bondad infinita y porque te amo Sobre todas las cosas, me pesa de tu corazón de haberte ofendido También me pesa porque podrías castigarme con las penas del infierno Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar Confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta Amén Primera estación, Jesús es condenado a muerte Te adoramos Señor y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo del 22 al 26 Dicenme Pilato y que voy a hacer con Jesús el llamado Cristo Dicen todos, sea crucificado Pero, ¿qué mal ha hecho? Preguntó Pilato Mas ellos seguían gritando con más fuerza, sea crucificado Entonces me solté a Barrabás y a Jesús después de azotarle Se lo entregó para que fuera crucificado Sentenciado y no por el tribunal, sino por todos Condenado por los mismos que le habían aclamado poco antes Y él calla, no dice nada ni delata a nadie Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendícenos en tu reino Hágase Señor tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Luega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Te adoramos Señor y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor que me concedas por intersección de tu Madre la Virgen Que cada vez que medite tu pasión Quede grabado en mí con marca de actualidad constante Lo que tú has hecho por mí y tus constantes beneficios Haz Señor que me acompañe durante toda mi vida Un agradecimiento inmenso a tu bondad Amén Virgen Santísima de los dolores Mírame cargando la cruz de mi sufrimiento Acompáñame como acompañaste a tu Hijo Jesús en el camino del Calvario Eres mi madre y te necesito Ayúdame a sufrir con amor y esperanza Para que mi dolor sea dolor redentor Que en las manos de Dios se convierta en un gran bien para la salvación de las almas Amén Te adoramos Señor y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Segunda estación Jesús carga con la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos porque con tu Santa Cruz redimiste al mundo Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículo de 27 al 31 Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de él a toda la corte Le desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura Y trenzando una corona de espinas Se la pusieron sobre su cabeza Y en su mano derecha una caña Y doblando la rodilla delante de él Le hacían burla Diciendo Salve rey de los judíos Y después de escupirle Cogieron la caña y le golpearon en la cabeza Cuando se Hubieron burlado de él Le quitaron el manto Le pusieron sus ropas Y le llevaron a crucificarle Que yo comprenda Señor el valor de la cruz De mis pequeñas cruces de cada día De mis achaques De mis dolencias De mi soledad Déjame convertir en ofrenda amorosa En reparación por mi vida Y en apostolado por mis hermanos Mi cruz de cada día Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendícenos en tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre la Virgen Que cada vez que medite Tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad constante Lo que tú has hecho por mí Y tus constantes beneficios Y tus constantes beneficios A Señor que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima de los dolores Redimiste al mundo Tercera estación Jesús cae por primera vez Libro del profeta Isaías Capítulo 53 Versículo del 4 al 6 Y de hecho Cargó con nuestros males Y soportó Todas nuestras dolencias Nosotros le tuvimos Por azotado Herido por Dios Y humillado Mas fue herido Por nuestras faltas Molido por nuestras culpas Soportó el castigo Que nos regenera Y fuimos curados Con sus heridas Todos Guerrábamos Como ovejas Cada uno marchaba Por su camino Y Dios descargó Sobre él La culpa De todos nosotros Tú caes Señor Para redimirme Para ayudarme A levantarme En mis caídas diarias Cuando después De haberme propuesto Ser fiel Vuelvo a reincidir En mis defectos Cotidianos Ayúdame a levantarme Siempre Y a seguir mi camino Hacia ti Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre La Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios Al Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Cuarta estación Jesús encuentra a María Su Santísima Madre Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Versículo de 34 a 55 Simeón Les bendijo Y dijo A María Su madre Este está puesto Para caída Y elevación De muchos En Israel Y como signo De contradicción Y a ti misma Una espada Te atravesará El alma A fin de que queden Al descubierto Las intenciones De muchos Corazones Su madre Conservaba Cuidadosamente Todas las cosas En su corazón Ah señor Que me encuentre Al lado de tu madre En todos los momentos De mi vida Con ella Apoyándome En su cariño Maternal Tengo la seguridad De llegar a ti En el último día De mi existencia Ayúdame Madre Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos señor Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico señor Que me concedas Por intersección De tu madre La virgen Que cada vez Que medite Tu pasión Quede grabado en mí Con marca De actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios Haz señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu hijo Jesús En el camino Del calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor Y esperanza Para que mi dolor Sea dolor Redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Quinta estación Simón ayuda a llevar La cruz De Jesús Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu santa cruz Redimiste al mundo Evangelio según San Mateo Capítulo de 27 al 32 Y capítulo de 16 al 24 Al salir encontraron Un hombre De Sirene llamado Simón Y le obligaron A llevar su cruz Entonces dijo Jesús A sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mi Niéguese A sí mismo Tome su cruz Y sígame Cada uno De nosotros Tenemos nuestra vocación Hemos venido al mundo Para algo concreto Para realizarnos De una manera particular Cuál es la mía Y cómo la llevo a cabo Pero hay algo Señor Que es misión mía Y de todos Las de ser Sirineo De los demás La de ayudar A todos ¿Cómo llevo adelante La realización De mi misión De Sirineo? Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea Tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita Tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre La Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios Haz Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Sexta estación La Verónica Enjuaga el rostro De Jesús Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Libro del profeta Esaías Capítulo 53 Versículo del 2 al 3 Creció ante él Como un retoño Como raíz en tierra reseca No tenía apariencia Ni presencia Le vimos Y carecía de aspecto Que pudiésemos Estimar Es la mujer valiente Decidida Que se acerca a ti Cuando todos te abandonan Yo Señor Te abandono Cuando me dejo Llevar por él Que dirán Del respeto humano Cuando no me atrevo A defender al prójimo Ausente Cuando no me atrevo A replicar una broma Que ridiculiza A los que tratan De acercarse a ti Y en tantas otras ocasiones Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendícenos en tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimites al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre la Virgen Que cada vez que medite Tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios A Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Séptima estación Jesús cae por segunda vez Amén Te adoramos Cristo Y bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Libro de Lamentaciones Capítulo 3 Versículo del 1 al 16 Soy el hombre Soy el hombre que ha visto La aflicción Bajo el látigo De su furor Me ha llevado Y me ha hecho caminar En tinieblas Y sin luz Ha acercado Mi camino Con sillares Ha torcido Mis senderos Ha quebrado Mis dientes Con quijarros Me ha revolcado En la ceniza Cae señor Por segunda vez El viacrucis Nos señala Tres caídas En tu caminar Hacia el calvario Tal vez fuera más Caes delante de todos ¿Cuándo aprenderé yo A no temer El quedar mal Ante los demás Por un error Por una equivocación? ¿Cuándo aprenderé Que también Eso puede convertir En ofrenda? Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre la Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios A Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame De Jerusalén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Evangelio según San Lucas Capítulo 23 Versículo del 28 Al 31 Jesús se volvió a ellas Y les dijo Hijas de Jerusalén No llores por mí Lloren más bien Por ustedes Y por nuestros hijos Porque llegarán días En que se dirá Dichosas las estériles Las entrañas Que no engendraron Y los pechos Que no criaron Entonces Se pondrán a decir A los montes Cae sobre nosotros Y a las colinas Sepúltanos Porque si en el leño verde Hacen esto En el seco ¿Qué se hará? Muchas veces Tendría yo que analizar La causa de mis lágrimas Al menos de mis pesares De mis preocupaciones Tal vez hay en ellos Un fondo de orgullo De amor propio Malentendido De egoísmo De envidia Debería llorar Por mi falta De correspondencia A tus innumerables Beneficios de cada día Que me manifiestan Señor ¿Cuánto me quieres? Dame profunda gratitud Y correspondencia A tu misericordia Padre nuestro Estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como También nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre la Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes beneficios Haz Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor Redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Libro de Lamentaciones Capítulo 3 Versículo del 27 Al 32 Bueno Es para el hombre Soportar el yugo Desde su mocedad Que esté solo Y silencioso Cuando el Señor Se le impone Que humille su boca En el polvo Quizás así Que de esperanza Que ponga la mejilla A quien lo hiere Que se arte De aprobios Porque no desecha Para siempre A los humanos El Señor Después de afligir Se apiada Según su inmenso amor Tercera caída Más cerca de la cruz Más agotado Más falto de fuerzas Caes desfallecido Señor Yo digo que me pesan Los años Que no soy el de antes Que me siento incapaz Dame Señor Imitarte En esta tercera caída Y haz que mi desfallecimiento Sea beneficioso Para otros Porque te lo doy a ti Para ellos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre la Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios A Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame A sufrir Con amor Y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Décima estación Jesús es espojado De sus vestiduras Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Lectura del Evangelio Según San Mateo Capítulo 27 Versículo del 33 Al 36 Llegados a un lugar Llamado Golgota Esto es Calvario Le dieron a beber vino Mezclado con hiel Pero el después De probarlo No quiso beberlo Una vez Que le crucificaron Se repartieron Sus vestidos Echando a suertes Y se quedaron Sentados allí Para custodiarle Arranca tus vestiduras A heridas A ti Por la sangre De tus heridas A infinita distancia De tu dolor Yo he sentido A veces Como algo Se arrancaba Dolorosamente De mi Por la pérdida De mis seres queridos Que yo sepa Ofrecerte El recuerdo De las separaciones Que me desgarraron Uniendome a tu pasión Y esforzándome En consolar A los que sufren Huyendo De mi propio egoísmo Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre la Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios A Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Undécima estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Evangelio según San Mateo Capítulo 27 Versículo del 37 al 38 Sobre su cabeza Pusieron por escrito La causa de su condena Este es Jesús El Rey de los Judíos Y al mismo tiempo Que a Él Crucifican A dos Saltadores Uno a la derecha Y otro a la izquierda Señor Que yo disminuya Mis limitaciones Con mi esfuerzo Y así pueda ayudar A mis hermanos Y que cuando mi esfuerzo No consiga disminuirlas Me esfuerce En ofrecértelas También por ellos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre La Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios A Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Evangelio según San Mateo Capítulo 27 Versículo del 45 al 50 Desde la hora sexta Hubo oscuridad Sobre toda la tierra Hasta la hora nona Y alrededor de la hora nona Clamó Jesús Con fuerte voz Eli Eli Lema Sabatanic Esto es Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Al oírlo Algunos de los que Estaban allí Decían A Elías Llama a este Y enseguida Uno de ellos Fue corriendo A tomar Una esponja La empapó En vinagre Y sujetándola A una caña Le ofrecía De beber Pero los otros Dijeron Deja Vamos a ver Si viene Elías A salvarle Pero Jesús Dando de nuevo Un fuerte grito Exhaló El espíritu Te adoro Mi señor Muerto en la cruz Por salvarme Te adoro Y beso tus llagas Las heridas De los clavos La lanzada Del costado Gracias señor Gracias Has muerto Por salvarme Por salvarnos Dame Responder a tu amor Con amor Cumplir tu voluntad Trabajar por mi salvación Ayudada de tu gracia Y dame Trabajar Con ahínco Por la salvación De mis hermanos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre La Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios A Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Décimo tercera estación Jesús en brazos de su madre Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Evangelio según San Juan Capítulo 19 Versículo 25 Junto a la cruz de Jesús Estaba su madre Y la hermana de su madre María Mujer de Copla Y María Y María Mandalina Déjame estar a tu lado Madre especialmente En estos momentos De tu dolor Incomparable Déjame estar a tu lado Más te pido Que hoy Y siempre Me tengas cerca de ti Y te compadezcas Padezcas de mí Mírame con compasión No me dejes Madre mía Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Bendícenos en tu reino Hágase Señor tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona nuestras ofensas Así como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimites al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre la Virgen Que cada vez que medite Tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes beneficios Al Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz de mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Evangelio según San Mateo Capítulo 27 Versículo del 59 Al 61 José tomó José tomó el cuerpo Lo envolvió En una sábana Limpia Y lo puso En un sepulcro Nuevo Que había hecho Excavar En la roca Luego hizo rodar Una gran piedra Hasta la entrada Del sepulcro Y se fue Todo ha terminado Pero no después De la muerte La resurrección Enseñame a ver Lo transitorio Y pasajero La luz De lo que perdura Y que Esa luz Ilumine Todos mis actos Así sea Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Oración final Te suplico Señor Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre La Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios A Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Décimoquinta estación Jesús resucita Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo ¿Por qué buscas Entre los muertos Al que está vivo? No está aquí Ha resucitado Unas piadosas mujeres Fueron al sepulcro De Jesús Muy temprano El anuncio De la resurrección Convierte su tristeza En alegría Jesús está vivo Y nosotros Vivimos en él Para siempre La resurrección De Cristo Inaugura Para la humanidad Una renovada Primavera de esperanza Jesús Enseñame a mantener Siempre la esperanza Señor Ten piedad De nosotros Ten piedad De nuestros pecados Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Bendícenos En tu reino Hágase Señor Tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Así como También nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te adoramos Señor Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimites al mundo Oración final Te suplico Señor Que me concedas Por intersección De tu Madre La Virgen Que cada vez Que medite tu pasión Quede grabado en mí Con marca de actualidad Constante Lo que tú Has hecho por mí Y tus constantes Beneficios A Señor Que me acompañe Durante toda mi vida Un agradecimiento Inmenso A tu bondad Amén Virgen Santísima De los dolores Mírame cargando La cruz De mi sufrimiento Acompáñame Como acompañaste A tu Hijo Jesús En el camino Del Calvario Eres mi madre Y te necesito Ayúdame a sufrir Con amor y esperanza Para que mi dolor Sea dolor redentor Que en las manos De Dios Se convierta En un gran bien Para la salvación De las almas Amén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Porque con tu Santa Cruz Redimiste al mundo Y te bendecimos Te O Lo